¡Ey! ¿Cómo le va? Aquí Snowflake estamos nuevamente en RoboCraft Ahí hablando, haciendo la presentación mientras la loquita está hablando Y bueno, alguna cosa lo dije en el video anterior De esto, de los robots, del especial, de ese más de 450 suscriptores Y bueno, y alguna otra cosa creo que no dije Bueno, que compré 12 robots, sí, compré 12 robots Y también que pondré el nombre del robot y el nombre del creador de dicho robot, ¿no? En la descripción del video, por si quieren comprarlo, si les gusta Los dos anteriores andaban bastante bien Bueno, alguna que otra cosa habrían que cambiarle Se cuentan, una arma que no disparaban bien, o sea, trancaba con el robot y eso Pero bastante bien, bastante bien andaba Y ahora entré con un médico, un tanque médico Miren lo que soy, una muralla andante soy Bueno, una muralla médico andante Sería Y bueno, vamos a ver, a ver cómo sale esta partida Que en la anterior creo que ganamos una y perdimos una O perdimos la dos, no recuerdo bien cómo fue Pero yo te cubro, yo te cubro Si soy casi inmortal, soy, bueno, no tan inmortal Pero soy bastante inmortal No, no, bueno, ya me estoy deshaciendo de la inmortalidad No, aguanto, aguanto mucho Mirá, me están disparando entre tres Bueno, entre tres y me aguanto casi un minuto Aguanté capaz, no sé, menos un minuto Pero aguanté bastante Anda muy bien, está muy bueno este robot No le he cambiado nada de nada a los robots que voy a subir No le cambié nada de nada Luego, si me gusta mucho algún otro robot Subiré algún que otro video con estos robots De los suscriptores Y también, a ver, a ver, a ver, a ver Bueno, ya se murió Siempre, ah mirá, tienen uno menos Por fin, ahí el equipo contrario tiene uno menos Porque siempre que juego yo tenemos uno, dos menos No tengo arma, no tengo arma Así que solo puedo marcar y curar a mi compañero nomás Así que vamos a hacer eso con este de aquí Ahí va, yo te curo, yo te curo Vamos, 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 vamos Que locura, creo que locura más rápido Tendiendo mucho de esto, o sea, de médico level bajo Que uno grande, uno de level más alto No, 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 no No te mueres, no te mueres, no te mueres No, se me murió, se me murió Soy un mal médico Algún, como también dije, voy a subir uno, dos O tal vez tres robots por en algún que otro video Vamos saltando que se le complica un poco Bueno, ya me quedé sin pierna Como podrán ver, acá hay que matar 25, no 20 Porque son robots de CPU un poco más bajos de lo que juego habitualmente Y me hicieron pedazo Pero si recién 10 años para llegar hasta ahí con la piernita chiquita que tiene el robot Yo le pondría overs O sea, siempre me gusta ponerle más overs que pierna Porque van mucho más rápido y más si son médicos Tienen que ir rápido a curar O sea, para aquel no puedo llegar ni de asco Llego porque mientras llego ya Lo matan o termina la partida mientras llego hasta allá Pero ellos pueden ir tras de mí Lo más bien Ahí Lo voy curando, vamos Aquel ya no sé por qué se retira Pero bueno Ahí le hacemos de escudo y lo curamos Claro que sí Pero si ese no me sacará Mientras me cura No sé, alguien me está curando porque se me recupera la vida Ah, ese de ahí me está curando, el otro médico Vamos, vamos, vamos Acá tanqueamos con médicos Bueno Tampoco para la joda tanto, no Si me disparan los 5 a la B No aguantaré tanto tampoco Vieron por el ejemplo, ahí sí Aquel de allá lo podría haber salvado Si fuera con coso Ahí, ahí Ponte detrás mío Ponte detrás mío Ponte detrás mío Que yo te salvaré la vida Que te cubro de este Ah, este está tratando de curar al compañero La barra de energía No se me baja O sea, impresionante No se me baja la barra de energía Y eso que lo tengo presionado Nomás lo estoy curando, ese de ahí Pero que no me saca nada de vida Con esas balines Oh, oh Ahora sí, ahora sí, ahora sí Me rompieron el escudo No No, me morí Vamos bastante empatados Más o menos en los equipos 12 a 13 vamos Así que nada Nada más Esto va a demorar Pero puede ser que ganemos Puede ser que perdamos Vamos, avanzamos Avanzamos, avanzamos Lo único que puedo hacer Es marcar a los demás nomás Y curar ahí Y va Si el médico avanza A los demás avanzan La cosa esta sería Que me ponga ahí Pero como soy casi Una especie de escudo Bueno, me quedo acá Más o menos Eh, no Se me salieron el escudo Ahora sí, ahora sí Ahora sí Asaltar, asaltar, asaltar Evasión, evasión, evasión Acá, mira Acá no me hacen nada Ahí va Eh, viene por mí Viene por mí Auxilio Auxilio Me mataron Yo le hubiera puesto En vez de esos dos médicos Ahí arriba Le hubiera puesto dos armas Pero eso capaz Luego se lo cambiaré No ¿Qué quiero curar a ese? Muévete Ahí va Te protejo Te protejo Con mi vida Mira, mira, mira Como Me disparan a mí Antes de dispararle a él Eso Eso está bien Eso está bien Ese no saca mucho Ese tiene arma De level alto Ahí va, ahí va, ahí va Con médico Somos inmortales Además De que cura rápido O sea No se me gasta la barra de energía Nada Pero nada LOL Pero disparándome entre dos De eso ya Me hacen pedazo No, corre Corre Auxilio Ayuda Que me tranqué ahí Que me tranqué Lo voy a curar a este Capaz que me ayuda Ahí va No No me ayudó Vamos a curar a este Que sabe lo que hace Que sabe lo que hace O tal vez no Pero bueno Vamos Vamos a curarlo igual Vamos 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 Aunque no voy a aguantar mucho Acá No voy a aguantar mucho Si no lo mata a ese rápido No aguanto mucho Ahí va Ahí va Ahí va Sirve Sirve Si no Ese hubiera perdido Si no estaba yo ahí O sea Un médico curándolo Ay Hay tres con médico Ese ahí también tiene médico Creo Necesita ayuda Pero yo te ayudo Salto 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 Bueno No sirve mucho Pero bueno Rústica Esta rústica Dan puro cubo Si Puro cubo Nomás me dio A ver Este tiene Bueno Este tiene Los tesla Esto Y plasma Así que A ver Que tanto Puedo disparar Bastante Bastante Anda bastante Bien También Así que Vamos Vamos a ver A ver Cómo sale Esta partida A ver si ganamos Alguna Porque creo que Vamos perdiendo Toda O sea Del video anterior Y de este El anterior La perdimos también A ver A ver A ver No Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Hacete un poco Para atrás Un poco Para atrás Y bastante rápido También el robot De este Está Está bastante bien Bastante bien Siempre le ponen Ay mirá Están Están todos allá Están todos del otro lado Y nosotros estamos Todos de este Otro lado Vamos y con plasma Vamos y con plasma Ahí va Lo reventamos Vamos 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 Venga acá Venga acá Podía haber hecho esto Y pegarle Pero Era medio No había mucha posibilidad De que le pegase ahí Así que Eh ¿Y ese? Ahí se lo matamos Ahí se lo matamos Pero con Tesla Lo matamos Hay que bajar un poquito Hay que bajar un poquito Hay que bajar un poquito ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Que te agarro Bueno ahí Lo reventamos Con los plasma Nomás Así ya Vamos por otro Ese Pero ¿Tú qué tienes? Tiene Dos aeroflags De esto Y no aguanta mucho Que digamos tampoco El robot Ya se murió Ahí va Vamos por otro Ese me lo robaron Ese era mío Eh acá hay uno 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 Toma Lo rematamos con eso Y después No Este me gana Este me gana Este me gana Auxilio Auxilio Bueno hay que resistir acá Lo que podamos Quedo ahí A punta A punta De morir Ahí Ven aquí Ven aquí Dije Que vengas aquí Vamos a usar esto Nomás Por los plasma Porque Eso más Por si te viene De frente O algo así Ahí le saca Bastante vida Pero para este No precisa A ver Vamos a retirar Un poquito Así nos terminamos De curar Y matamos a otro más Antes de Para no regalar Un kill Bueno Los robots que compré Son los que me parecieron Más interesantes O sea Más interesantes Eso sí Viste como ese Que me vino No sé por qué A chocar así De frente Pero bueno El tipo El tipo me viene a chocar Entreténdelo Ahí 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 va Ahí va O sea Ese lo tenía trancado Y yo lo maté O si no Como te pega Vos lo chocás Y como te mueve Un poco ahí Para atrás Y por eso No lo matás Tan No, no A ese no lo voy a matar A menos que recargue energía Eh, eh, eh ¿Por qué me dispara? Porque tenía porca vida Nomás, eh No Toma Lo reventamos a ese A ese ahí También Me lo Bueno Yo se lo iba a robar a ella Así que bueno Está bien, está bien Ahora ponemos esto Ya que ni no ve Ni no ve Hacemos así Hola Toma 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 Lo matamos acá con los Tesla Sirve bastante Sirve bastante Esto de tener los Tesla ahí Estaría bueno O sea Un robot O sea Me quiero hacer un robot Que tuviera todos los Tesla A todo alrededor Me parecía Vi uno sin vida Casi A este lo salvo A este lo salvo A ese lo salvo Dije A ese lo salvo No sé si Lo salvé de ese Creo que lo salvé Ahí me Toma Ven acá Ven acá chiquitito Y subimos de level Y todo Ven acá lo tiró Ve Ya terminó Y ganamos Salimos primero Encima entre nuestro equipo Y ganamos Y bueno Por acá vamos dejando este video Espero que les haya gustado Si es así Dale like Suscríbete Comparte Y nos vemos en la próxima Pero antes les voy a dejar A ver que cosa No da menos No dio nada Interesante Bandera ya tengo O sea Esto de acá No me sirve nada Que digamos Y nos vemos en la próxima Gracias.